cómo vender el mercado libre paso a paso este tutorial va a ser bastante completo y espero que te guste primero que nada tenemos que saber que para vender el mercado libre tenemos diferentes mercados tenemos todos estos países que aparecen por acá sin embargo aquí encontramos una pequeña diferencia si tú no conoces a día de hoy mercado libre y es que por ejemplo lo comparas con amazon o algunas otras tiendas que permiten vender alrededor del mundo en mercado libre tú tienes una cuenta para cada país es decir si tú quieres vender en colombia está bien está perfecto pero si por ejemplo quieres vender esos mismos productos pero en panamá o en nicaragua pues no vas a poder tienes que abrirte una cuenta en ese país con la reglamentación de ese país y tienes que tener los datos de ese país otra cosa bien importante es que según el país que tú escojas o donde estés residente aplicará una cosa que no todo el mundo tiene en cuenta y es el tema de los impuestos los impuestos son diferentes en cada país el IVA aplica de una forma distinta en cada país hay por ejemplo en rete fuente un impuesto que se llama digamos rete fuente hay en méxico algunos otros los documentos para cada país son completamente distintos así que te recomiendo que antes de empezar a vender dentro de mercado libre primero mires cómo es el tema impositivo porque muchas personas se llevan sorpresas porque a veces por ejemplo cuando tú recibes pagos con tarjeta de crédito te cobran unos impuestos a ti como vendedor a pesar de que tú no hayas dicho que pagaran con tarjeta de crédito y si pagan por ejemplo en efectivo con cualquier otro método de pago no te cobran esos impuestos así que eso depende mucho de cada país y algunos se llevan una sorpresa cuando piensan que van a recibir una cantidad de dinero y después no la reciben porque no tuvieron en cuenta este tema de los impuestos y también sobre todo el tema de las tarifas ahora puede ser que tú estés en cualquier país de este listado yo para esta ocasión te voy a enseñar en colombia que es en donde yo estoy ubicado pero la verdad que más allá del tema de impuestos y tarifas el resto de la plataforma es bastante similar en la gran mayoría de países que están aquí presentes así que vamos a darle en este caso a colombia y para poder vender pues obviamente debemos tener una cuenta seguramente tú ya tienes tu cuenta como comprador así que esa misma te sirve para utilizarla como vendedor para hacerlo vas a venir a este apartado que se llama vender por aquí en la parte superior le damos un clic y por acá nos va a aparecer hola antes que nada cuéntanos que vas a publicar nos dice por acá queremos publicar productos vehículos inmuebles servicios entonces dependiendo el producto o lo que vayamos a vender pues nos van a dar diferentes formatos para poder hacer nuestra venta en este caso la gran mayoría de personas lo que hace es vender productos entonces vamos a elegir este archivo de por acá bueno esta opción de por acá recuerda que si tú por ejemplo tienes muchísimos productos y no quieres publicar uno por uno lo puedes hacer de forma masiva con este publicador que es a través de un archivo y bueno eso ya es otro tema pero si estás viendo este vídeo seguramente es que no hayas vendido aún en mercado libre y para no complicarte pues te voy a explicar esto de forma simple así que bueno aquí lo que vamos a hacer es entonces entrar directamente al apartado de productos en nuestro caso entonces dice para publicar más rápido busquemos tu producto en nuestro catálogo mercado libre ya tiene pues bastantes vendedores bastantes personas vendiendo incluso el mismo producto en diferentes precios entonces qué es lo que puedes hacer buscar aquí directamente cuál es el producto que tú vas a estar vendiendo para esta ocasión vamos a poner un brazo de monitor a ver si nos sale y vamos a ver si lo tenemos disponible entonces ponemos brazo monitor y vamos a ver si nos sale dice como no encontramos resultados para tu búsqueda elige a qué categoría pertenece ahora hay una cosa aquí bien importante no elijan esto al azar porque porque puede ser que tú vayas a vender dentro de mercado libre y resulta que no sé vas a vender ese brazo que podría entrar dentro del sector tecnología quizá lo pones por ejemplo aquí para bebés resulta que al estar mal ubicado primero pues las personas no lo van a poder encontrar de la mejor manera y fácil porque alguien que está buscando productos para bebés no está buscando un brazo para micrófono como es este ejemplo y lo otro es que puede ser que mercado libre te pause tu publicación porque no está bien ubicado no corresponde con lo que tú has dicho entonces aquí tienes que empezar a mirar dentro de todas estas opciones que aparece por acá libros revistas y cómics instrumentos industrias y oficinas herramientas hogar inmuebles electrodomésticos electrónica bla 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 pero bueno qué puedes hacer si es que tú no sabes en dónde está la categoría que corresponde bueno vas a mercado libre hecho voy a abrir una ventana en incógnito para poder buscar lo mejor y vamos a ir directamente acá y vamos a buscar brazo monitor vamos a darle busca y aquí mira que aparece soporte dos brazos monitor soporte monitor brazo de doble north bueno son diferentes soportes entonces yo elijo el primero y lo que voy a hacer es que acá bueno más tarde añado esto voy a hacer es acá miren que aquí justo encima del producto aparece la categoría aparece que está en electrónica audio vídeo en accesorios para tv y soporte eso que esto es para monitores de pc pero igual lo pusieron ahí porque seguramente es la sección que más se adecua a este producto entonces en mi caso lo que voy a hacer es directamente buscar esa sección electrónica audio y vídeo y por acá aparece televisores y bueno todo lo que habíamos visto anteriormente vamos a volverlo a abrir porque se me olvidó este accesorios para tv soportes entonces ponemos ahí accesorios para tv y por aquí abajo aparece soportes y listo ahí lo agregamos y dice hay productos en esta categoría que no permitimos publicar revisa nuestra política de artículos prohibidos y ten en cuenta que si publicas algunos dos productos daremos de baja tu publicación y podríamos suspender tu cuenta esto también es bien importante porque aquí entra un tema también de derechos de autor y entra un tema de productos prohibidos que si contiene alguna sustancia química el producto que vayamos a poner muchas veces ponen problema por eso entonces te recomiendo que vengas y mires dentro de toda esta sección dependiendo la opción que te aparezca porque puede ser que a mí me parece esto pero en tu caso te salga un mensaje similar pero con otro tipo de producto entonces una vez que tú ya has elegido y sabes que no estás incumpliendo nada y que realmente es un producto que se puede vender y que no tiene nada digamos de ilegal nos dice la categoría está relacionada con el título y la foto para que tus compradores encuentren tu producto si la categoría no es correcta anularemos bueno esto era básicamente lo que te contaba anteriormente en donde si eliges mal esto pues ellos no van a dejar que tú publiques vamos a darle a confirmar y ahora vamos a esperar a que por aquí nos cargue luego la marca esto no aplican todos los productos porque pues hay productos que no tienen marca pero en caso de que tu producto si tenga alguna marca se la agregas por acá y en caso de que no esté o por ejemplo voy a poner alguna otra cosa mira fssd que no existe pues hay otras marcas está la sección otras marcas que no necesariamente está asociada a una marca específica así que le pongo ahí y dice puedes usar la caja o el envase del producto para consultar la información y aquí pues lo que hace es que nos pide el tema de la marca entonces yo le voy a poner fssd por ejemplo y bueno ssd supongamos que es esa la marca y el modelo pongamos de que es el 14 25 bueno el 15 205 por ejemplo y listo ahí le damos confirmar en caso de que el producto no tenga una marca como es por acá le das donde dice genérica bueno le vamos a confirmar y aquí nos dice condición aquí también hay una cosa bien importante sobre todo en méxico y un poco también en colombia y es el tema de nuevo usado o recondicionado si un producto es nuevo puede ser que algunos impuestos apliquen y puede ser que otros no si un producto es usado por lo general no hay algunos impuestos que aplican acá esto nuevamente depende de cada país y lo cambian a cada rato porque esto no depende de mercado libre sino que depende directamente del gobierno donde estemos ubicados porque a cada rato puede salir que una nueva regla que una nueva ley que aplica este nuevo impuesto que cosas así entonces tenemos que confirmar eso en este caso vamos a configurarlo como un producto nuevo pero recuerda que la diferencia entre esto no es simplemente ponerlo y ya y no intentes que porque tu producto no sé lo usaste una vez y crees que está nuevo porque quizás estás intentando vender un producto no como digamos que eres un emprendedor sino estás intentando salir de algún teléfono o algo que compraste y según tú está prácticamente nuevo entonces en vez de poner usado pones nuevo recuerda que esto puede ser que tú estás poniendo nuevo el ven el comprador va a esperar algo nuevo si le llega algo que tiene la mínima señal de que fue usado o sea que no sé que la caja está abierta o algo así no importa que tú hayas puesto nuevo acá ellos pueden reclamar enviar fotos y te pueden estar a ti quitando ese dinero y pues te devuelven el producto y eso es un lío gigante entonces ponlo usado no te mientas a ti mismo ni tampoco a las personas y bueno acá le damos a nuevo le vamos a confirmar y vamos con lo siguiente entonces aquí variantes y fotos entonces acá importante esto porque las fotos te las pueden estar rechazando la primera foto debe tener fondo blanco y buena calidad será la portada que es la portada nuevamente vamos a ir a mercado libre aquí en incógnito y vamos a buscar cualquier producto por ejemplo acá me aparece esto pero vamos a buscar otro vamos a entrar a categoría inmuebles a ver qué nos aparece y inmuebles no porque son directamente casas y así entonces mejor algo de bebés listo entonces mira si te das cuenta todas las portadas tienen fondo blanco no hay ninguna foto que tenga un fondo negro puede ser que digas hay pero es que yo ya tomé la foto y me quedo súper bien con un fondo negro perfecto pero mercado libre te la va a rechazar como es esta primera foto es la foto de portada y ellos como ya tienen su diseño de marca de la página pues necesitan que el fondo de la foto sea blanco por lo menos la de portada de pronto las otras las que sigue podría ser de otro color el fondo pero no es recomendable es mejor dejar todos fondo blanco ahora entonces una vez que ya sabemos esto pues entonces sabemos cómo se debe tomar la foto debe tener un fondo blanco si no lo tiene por naturaleza digamos que se puede editar en photoshop en alguna herramienta y los subimos y luego de esto entonces pasamos al tema de las variantes y es que esto no aplica para todos los productos así que tenlo en cuenta y es el tema de si tiene diferentes colores y tiene diferentes tamaños y así sucesivamente entonces empezamos con la primera por ejemplo pongamos que es color negro por ejemplo si solamente es un color pues entonces vamos a configurar solamente eso le ponemos negro luego por acá fotos requeridas y lo que vamos a hacer en esta ocasión para este vídeo es buscarlas en internet esto no lo recomiendo porque puede ser que por azar es del destino justo esa imagen tenga derechos de autor y el dueño de esa imagen se dé cuenta y te reporte al mercado libre pero pues igual se puede hacer entonces bueno vamos a ir a incógnito por acá vamos a buscar directamente un soporte monitor y vamos a buscar en imágenes a ver qué hay por ahí y vamos a utilizar cualquiera por ejemplo esta de por acá cumple con las condiciones porque tiene buena calidad y tiene el fondo blanco entonces vamos a descargar esta vamos a guardarla y como nos van a pedir más fotos más adelante de una vez vayamos descargando otras de otros sitios como te digo no es recomendable hacer esto pero por el tema de este vídeo vamos a estar haciéndolo o sea vamos a estar poniendo estas imágenes de hecho se pueden reutilizar imágenes dentro del mercado libre pero tampoco es lo recomendable así que recomiendo que busques imágenes en otros sitios así que es bueno por acá le vamos a descargar ya descargué tres dejamos esas de momento y volvamos por acá entonces dice color negro vamos y elegimos la foto y acá nos aparece dice ahora puedes mejorar tus fotos con un editor que básicamente es como un editor automático que mejora la foto y le mejora la calidad si quieres puedes subir más fotos por ejemplo yo voy a subir esta otra de por acá pero mira que esa justo que descargue tiene un problema dice que es muy pequeña y tiene menos de 500 píxeles en uno de sus lados así que esa foto no nos sirve como es de una vez nos salta el problema en ese caso tenemos que venir acá voy a hacer algo por si no sabes simplemente vienes aquí le das a tamaño pones grande para que te aparezcan imágenes más grandes voy a la redundancia y vamos a buscar a ver esta de por acá vamos a guardarla vamos a entrar acá vamos a darle acá y vamos a ponerla y esta si nos dejó y tenemos esas dos listo perfecto ahora pasamos a lo siguiente el tema de el stock el stock básicamente es lo que tú tienes guardado en tu almacén en tu casa en donde sea que vayas a guardar si tú vas a vender un solo producto pues dejas el stock en uno pero si tú por ejemplo o en mi caso si yo tuviese 20 soportes de estos para vender entonces elijo acá 20 soportes para vender porque no es recomendable por ejemplo yo digo es que tengo 5 soportes pero la otra semana me llegan 10 y voy a poner de una vez 15 para no tener el problema de volver a tener que entrar y volver a cambiar esto porque al momento de que tú realices esto pues si una persona justo te va a pedir esa cantidad vas a quedar mal eso te genera mala reputación dentro de mercado libre prácticamente es lo más importante más adelante ya lo vamos a ver a detalle código universal de producto este es un código como ves por acá que por lo general muchos productos tienen y esto es más que nada a nivel internacional por todo el tema de la globalización y pues digamos de china que viene tanto producto pues es para poder encasillar digamos estos productos en mi caso como esto es algo inventado le pondré que mi producto no lo tiene luego un código de identificación es q este código es más que nada como para identificar el tema del inventario en caso de que tengas varios productos pero también para identificar cada producto específicamente dentro de mercado libre pero en nuestro caso no lo tenemos así que lo dejamos aparte ahora aquí yo ya agregue este este es mi producto pero como es este producto solamente viene en color negro pero entonces qué pasaría si esto viniese en color blanco que le voy a donde dice agregar variante y ahora el color le pongo otro por ejemplo que el siguiente es blanco y ahora agrego fotos de ese producto específico para que para que las personas puedan ver la diferencia entre el blanco y el negro pero en este caso dejémoslo como un solo color y entre cada uno pues te da la opción de elegir qué cantidad stock tienes del negro del blanco del azul del violeta etcétera cuando ya hayas terminado con esto vamos a darle donde dice confirmar listo ahora ya acá nos da toda la información que hemos puesto hasta el momento pues verificar la puedes mirar qué es lo que tienes aquí y si ya todo está bien entonces vamos a la parte final en donde dice título entonces aquí se incluye producto marca modelo y estaca tus características principales seguramente te diste cuenta de una cosa y es que yo busqué brazo monitor y cuando busqué brazo monitor dentro de mercado libre apareció soporte monitor y es que eso es lo que tenemos que intentar hacer acá en diferentes países puede ser que se utilicen diferentes palabras entonces tú tienes que saber cómo se utiliza las palabras en tu país y de qué forma las personas buscan en mi caso puse brazo monitor pero mira que si yo me vengo por acá y pongo brazo monitor pues igual me lo va a detectar pero realmente me bota es esto soporte de dos brazos soporte 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 mira que nada o sea está brazo monitor pero más que nada utilizan la palabra soporte entonces yo para ponerlo como se supone que la gran mayoría de personas hacen eso entonces soporte de un brazo para monitor de 20 a 25 por ejemplo de 20 a 25 pulgadas y ya lo puedes dejar ahí si quieres más recomendaciones vienes acá donde dice ver consejos para escribir un buen título y ellos te van a decir específicamente cómo debe aparecer esto pero bueno en nuestro caso lo vamos a dejar ahí ya tenemos todo esto vamos a darle confirmar luego por acá características secundarias en nuestro caso nos da todas estas opciones porque elegimos un soporte y esto ya lo tiene predeterminado mercado libre pero en tu caso por ejemplo si pusiste una prenda de ropa te va a aparecer que el tipo de tela que la talla etcétera etcétera entonces en nuestro caso mira que me muestra aquí lo que yo puse acá la cantidad de pulgadas entonces aquí le puedes poner y puedes poner por ejemplo 20 20 pulgadas a 25 pulgadas listo ahí ya puse lo mismo que tengo acá ahora el lugar de montaje entonces en una mesa en una pared en un piso en donde se pone este soporte en nuestro caso es en una mesa tipos de pantallas compatibles aquí no vamos a poner nada porque realmente no aplica aplica cualquier monitor de estos tamaños y luego si tiene estándares besa pero nuevamente esto no me voy a enrollar mucho en esto porque esto ya es específico de los monitores entonces esto lo simplemente vamos a ponerle que no aplica luego si es inclinable o no entonces le damos que si es giratorio que si es gamer podemos ponerle que sí o que no y estoy gamer es para el tema de que hay personas que buscan con esta característica específicamente porque en teoría da mayor funcionamiento para las personas que juegan videojuegos es articulado si es fijo sí y es motorizado no y listo ya lo configure esto es en el supuesto producto que estoy publicando pero tú tienes que cerciorarte que tal cual las condiciones de tu producto las cumpla esto vamos a darle confirmar y por aquí ya nos va a terminar de cargar esta descripción de por aquí es la descripción de la publicación esta descripción la encuentras por acá digamos que yo entro vamos a entrar a otra publicación a esta de por acá entonces la descripción lo que va a hacer es que aparece esto por acá es esta descripción de por aquí es importante que si la pongas y sobre todo detalles diferentes cosas por ejemplo puedes poner que tienes más stock que viene en camino ahí si lo puedes poner pero que no tienes disponible en este momento y puedes poner detalles sobre la marca sobre la garantía sobre varias cosas así que bueno lo importante es dejarlo ahí entonces en nuestro caso vamos a simplemente poner soporte para monitor de 20 a 25 pulgadas y listo vamos a dejarlo así realmente yo te recomiendo que pongas a mayor detalle y sobre todo una cosa importante que haga cober por acá que se me olvidó mencionarte es no incluyas datos de contacto ni links a redes sociales porque te van a cerrar tu publicación sí o sí hay algunas personas inteligentes por no decirles de otra manera que lo que hacen es que la publicación lo que hacen es que por ejemplo en esta foto de por acá por acá abajito como que en esta parte anotan su número de celular pensando que Mercado Libre no se va a dar cuenta y tarde que temprano se da cuenta y te va a afectar y te va a tumbar la publicación así que no hagan eso ni aquí ni en la descripción ni en las características no pongan nada de contacto lo que pueden hacer es y lo que hace la gran mayoría de personas es si tú tienes tu tienda aparte pues lo que puedes hacer es que cada vez que respondas puedes poner búscanos como quality shop en este caso que se llaman así entonces si yo busco quality shop y ellos tienen una tienda seguramente si lo busco en google me aparece su página y ahí no están incumpliendo ninguna norma porque yo mismo quise buscar eso sí al comprarles por fuera de Mercado Libre perdemos la protección del comprador que da Mercado Libre ya desde el lado de compradores listo sigamos por acá ya pusimos esto le vamos a confirmar recuerden que la descripción también es súper importante para poder esto bueno esto ya es más el tema deseo y cosas de buscadores pero es más que nada para que las personas busquen y el buscador dentro de Mercado Libre capte si este producto es apto o no para las personas por ejemplo si yo pongo producto gamer 100% garantizado por ejemplo y una persona busca soporte monitor gamer y justo yo tengo gamer aquí y aquí puse que si es gamer pues obviamente el buscador de Mercado Libre va a decir así este producto si cumple con las condiciones que esta persona necesita y le va a aparecer vamos a darle confirmar y vamos a darle ir al siguiente paso una vez ya terminamos por acá entonces ahora sí hay que determinar cuál es el precio de este producto pongamos que es de 120 mil pesos en este caso colombianos pero ahora es donde les decía que tenemos que ir al simulador de costos y mirar el precio de lo que nos va a costar entonces es aquí donde podemos abrir este simulador que aplica en cualquier caso y aquí tenemos que mirar el tema de los cargos por venta el cargo por envío el costo por envío y el tema de los impuestos que es lo que muchas personas no tienen en cuenta de hecho esto antes no estaba aquí reflejado y en algunos países no lo está del todo pero no porque no esté no quiere ser que no te los vayan a aplicar te recomiendo que consultes en los términos y condiciones de Mercado Libre busques tarifas o impuestos Mercado Libre y entres a tu país y mires cuánto pueden llegar a cobrar entonces qué es lo que ocurre acá aquí tenemos bueno la condición del producto mira que la condición del producto se tiene en cuenta si yo lo cambio acá y lo cambio usado mira que algunas cosas pueden llegar a cambiar de precio de hecho acá creo que bajo un poco esto vamos a ponerlo nuevamente en nuevo 92 mil 513 como nuevo y 86 mil mira que me cobran incluso más siendo usado entonces pues lo voy a volver a poner en nuevo el proceso de la publicación es esta y uno dice bueno voy a ganar 120 mil pesos colombianos en mi caso y luego dice bueno te cobro el cargo por venta que te cobro 18 mil pesos que nos dice que es el 15 por ciento por cada venta pero también te cobro el envío gratis de Mercado Libre el envío gratis de Mercado Libre de aplicar al comprador porque tú eres el que lo está asumiendo ahora la cuestión de esto es que según tengas un nivel de reputación te pueden dar un descuento en este envío y recuerda que para algunos productos que sean livianos que se puedan transportar fácilmente sí o sí es obligatorio enviarlo a través de Mercado Libre si ya son productos muy especiales muy pesados o que se mandan a fabricar puedes hablar con Mercado Libre para que tú mismo realices el envío entonces una vez ya veamos esto pasamos a los impuestos entonces aquí nos dice que nos aplica esto solamente si te pagan con tarjeta de crédito débito o sea si te pagan con otro método de pago no aplica esto era lo que yo te decía y esto no se aplica en Colombia también aplica en otros países luego el precio de la publicación es 120 mil y los costos estimados son estos en total con envío con el costo por publicación y recibiremos esta cantidad de dinero pero eso no es todo porque seguramente habrás visto que por acá existe algo que se llama tipo de publicación que es clásica o premium mira que si lo paso a premium ahora no es el 15% sino el 19% esto de premium ya seguramente cuando terminamos de publicar este producto nos va a decir pero es una publicación que puede ser que se promocione más que aparezcan los primeros lugares pero al momento de la venta pues nos van a cobrar más listo una vez ya habiendo entendido esto volvemos por aquí a publicar entonces sabemos que esos 120 mil que hacemos una publicación clásica nos va a llegar 92 mil 513 ya descontándole todo eso así que debes tenerlo en cuenta luego entonces vamos a darle a confirmar y aquí nos dice el tipo de publicación que era lo que te decía y es clásica o premium la clásica es que te da exposición alta te da una duración ilimitada te ofrece envíos gratis e importantes descuentos y cubren el 40 por ciento los costos y puedes ofrecer hasta tres cuotas con cero por ciento de interés y el cargo por ventas de 18 mil es decir el 15 por ciento en este caso para este tipo de producto pero luego tenemos la premium que como es prácticamente en todo es lo mismo la mente que podemos ofrecer más cuotas con cero por ciento de interés pero también tiene una exposición máxima eso quiere decir que cuando las personas busquen o estén en la página de inicio y les aparezca productos que tengan que ver con sus búsquedas pues le va a poder aparecer nuestro producto es en nuestro caso vamos a elegir esta premium y vamos a darle confirmar y luego por acá dice forma de entrega mercado envíos y como te das cuenta no aparece por ningún lado ninguna otra opción porque este producto si se puede enviar a por mercado envíos entonces lo vamos a dejar allí hice con envío gratis para el comprador y es prácticamente que obligatorio pero pues ellos cubren el 40 por ciento según lo que es y vamos a darle a confirmar y listo luego de esto vamos a elegir si ofrecemos que la persona pueda retirarlo o no en persona en nuestro local en nuestra dirección podemos decir que sí o que en nuestro caso no ofrecemos eso y luego la garantía en este caso qué es lo que tenemos de garantía si hay garantía directamente con nosotros si hay garantía de fábrica por ejemplo si yo vendo productos samsung si tengo la autorización entonces no se contactan conmigo si no se contactan con la fábrica con el creador de ese producto que en ese caso sería samsung o si directamente no hay garantía nuestro caso vamos a poner que no tiene garantía y vamos a darle a confirmar y una vez ya hayamos hecho esto mira que ya le podemos dar a publicar ahí se empieza a publicar y que esto aparezca así no quiere decir que ya que ya todo está bien puede ser que está dando unos minutos en aparecer dentro de mercado libre y aparte puede ser que al momento de que tú publiques te llega una notificación de que este producto no se puede vender porque es falso porque es una copia bueno hay muchos problemas que pueden aparecer aquí vas a donde dice ir a la página del producto y aquí te va a aparecer el producto abierto acá aparecer persona que lo vende que en este caso soy yo te aparece acá la descripción las características que le pusimos y para poder ir al detalle de esto en caso que nos hayamos equivocados vamos a darle a ir a publicaciones y cuando ya vengamos por acá a nuestras publicaciones aquí a gestión de publicaciones va a salir un producto que es este por acá y lo que vas a hacer es verificar que todo esté en orden y si todo está en orden pues ya no restaría nada más ya ahí queda perfectamente entonces mira la calidad de la publicación es profesional por las fotos que le puse por la descripción esto se puede claramente mejorar de hecho dice que si agregó más fotos de las variantes puede ser que la calidad suba más si yo le doy por aquí a estos tres puntos me deja gestionar los precios ir a la publicación publicar un producto similar eliminar directamente simular los costos de cuánto me daría esto y analizar el rendimiento de las personas a las que les ha parecido este producto es que tantas han intentado hacer compras y todo eso en nuestro caso vamos a desactivarla porque no pues no queremos vender este producto era para poner aquí las opciones que ustedes podían tener en cuenta pero bueno ya para finalizar una vez tú sepas que ya hiciste tu publicación hay que cerciorarse de una cosa y es mantener la reputación y es que si nosotros venimos por acá nos vamos a dar cuenta de que esta persona en este caso de esta tienda se llama quality shop y acá aparece la reputación esto es una de las cosas más importantes por no decir la más importante de todas porque una persona que va a comprar dentro del mercado libre por ejemplo vamos a elegir este producto de aquí lo que más le importa es este tema la reputación entonces si tú te das cuenta entras y siempre ves a la parte derecha entonces esta es una tienda oficial eso te da más confianza porque ves que es una tienda oficial de mercado libre que ha vendido más de 10 mil veces que tiene más de mil productos disponibles y si ya entras a otras publicaciones como por ejemplo esta que habíamos visto anteriormente es que este no es oficial de mercado libre pero que ha realizado más de mil ventas que brinda buena atención que entrega sus productos a tiempo y qué es lo que ocurre que esta reputación se puede dañar muy fácil si hace un mal servicio al cliente si no responde los mensajes si envías el producto y llega en mal estado si envías el producto y te demoras mucho en enviarlo también la persona te puede calificar mal y esto solamente está dado por los clientes mercado libre aquí no se mete para nada o sea mercado libre no dice te voy a dar esta categoría o puedes comprarla o algo así no aquí es lo que tú logres como vendedor y esto la verdad que es bastante difícil mantenerlo y una vez que se daña un poquito que baja por aquí a un poco verde más clarito amarillo suelen bajar las ventas la verdad porque las personas de una vez desconfían así que en tu país te recomiendo que buscas reputación mercado libre y veas cómo mejorarla si quieres un vídeo específico sobre eso déjamelo en los comentarios y en un futuro subo un vídeo hablando específicamente de cómo tener la mejor reputación de mercado libre y cómo funciona y cómo hace esto que vendas más dicho esto nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver este vídeo espero te haya servido recuerda que en este canal tienes muchas más herramientas de emprendimiento digital para que puedas ganar dinero a través de internet y en este caso tenemos este tutorial sobre mercado libre nos vemos chao chao y